Que me dejo tu amor Que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, pesares El corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejo tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Pesares, pesares Pesares, pesares Pesares, pesares, pesares Pesares